¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Así le fue la semana, el programa en el que os recordamos las noticias más importantes que han ocurrido en los últimos siete días para que vayáis bien informados de cara a este fin de semana. Una semana importante desde el punto de vista sanitario para nuestra provincia porque en el hospital provincial de aquí de Zamora tenemos una nueva unidad, es una unidad de atención a aquellas personas con depresión persistente. Sin embargo, lo que se va a hacer aquí en esta nueva unidad es tratarlos de forma experimental y tiene incluso una máquina conocida como un neuroestimulador de última generación de las cuales solamente hay tres en todo el país, solamente hay tres en toda España. Por ello, Zamora es pionera de nuevo en este tipo de tratamientos. Bueno, pues esto nos lo han explicado en una visita al hospital provincial esta semana. Se trata de un tratamiento de estimulación magnética transcranial que ya está funcionando en Zamora, dirigido principalmente a pacientes con depresión persistente que se estima son entre un 10 y un 15% de los casos de depresión, aunque también tiene efectos positivos en trastornos obsesivos. Lo que crean son campos magnéticos a nivel cerebral que activa el funcionamiento de las células neuronales sin dolor y con prácticamente ningún efecto secundario, que esa es una de las grandes ventajas. El mayor problema, podríamos decir, como uno puede entender que es la depresión, es la inhibición del funcionamiento neuronal y esto genera un incremento del funcionamiento. Y junto a estas técnicas de estimulación transcranial también se espera que a lo largo del año se puedan utilizar nuevos fármacos. Se prevén técnicas experimentales con fármacos, lo veremos en la sala de psicostimulación, de cara al futuro también para insistir en el tratamiento de esas depresiones persistentes. Tratamientos de estimulación que antes estaban prohibidos, porque eran como drogas prohibidas y que ahora se ha visto que pueden tener un efecto importante para estos casos, ya digo, de mala evolución. En Zamora, la terapia con el neurostimulador se aplica a cuatro pacientes desde hace un mes, aunque los pacientes potenciales en la provincia con patologías susceptibles de aplicar el tratamiento estaría en torno a las 200 personas. Una unidad que además está dotada con un psiquiatra, un psicólogo médico, dos enfermeros especializados y también cuenta con el apoyo de otros departamentos. Seguimos en clave sanitaria y es que a lo largo de esta semana también se ha celebrado el Día Mundial del Glaucoma, que es la segunda causa de ceguera más importante que tenemos. En cualquier caso, para visibilizarlo, se celebra este Día Mundial, como decimos. Y también recordar algunas de las cosas que tienen que ver con esta enfermedad y es que también se conoce con el nombre de la ceguera silenciosa, porque sí que es verdad que tienen algunos episodios agudos con dolor, pero algunas veces no es tan fácil de detectar. Bueno, pues os explicamos un poco más qué es el Glaucoma en este vídeo. Hablamos de Glaucoma cuando la tensión alta del ojo atrofia el nervio óptico y esa atrofia poco a poco va reduciendo los campos, hasta que en estados avanzados se llega a la ceguera. Por eso una detección precoz es vital. Porque una tensión alta lo que va produciendo es una reducción del campo visual, no se reduce la agudeza visual, sino el campo. Entonces, al principio, cuando se va perdiendo el campo lateral, en los inicios no se nota, se nota cuando ya hay una pérdida importante. Entonces, si se vigila periódicamente las personas que tienen tensiones en los límites o tensiones un poco altas, pues si se van vigilando y se pone un tratamiento adecuado, pues no se llega a ese extremo. En todo caso, es una enfermedad crónica que se puede frenar, pero nunca curar. Lo que se tiene perdido no se recupera. Por eso, si se detecta tarde, ya no podemos hacer nada. Porque una vez que está el nervio óptico afectado, la pérdida de fibras nerviosas que tiene el nervio óptico es irrecuperable. Entonces, lo único que se puede hacer es intentar que no avance, pero nunca hay recuperación. Por eso, se recomiendan las revisiones oftalmológicas, especialmente a las personas con miopía, las mayores de 60 años, aquellas que tienen diabetes, y a los familiares de primer grado de un paciente de glaucoma. Pues vamos a comenzar a viajar por las distintas comarcas de Zamora y, de hecho, vamos a ir a una que no solamente está aquí en la provincia de Zamora, sino que la compartimos con la provincia de Valladolid, de Palencia y también de León. Estamos hablando de Tierra de Campos. Bueno, pues la Junta de Castilla y León se ha acercado a la localidad de Villa Fafila, dentro de esta comarca de Tierra de Campos, como estamos diciendo, para presentar un plan de industrialización que se va a celebrar en estas comarcas, que se va a crear de aquí a ocho años. Lo importante es que es industrialización, no reindustrialización, como está ocurriendo en Benavente, con lo más vistoso que tenemos, que es el portal noroeste. Bueno, pues explícanos más qué es este plan de industrialización ahora. Esta es la segunda reunión que se mantiene sobre el plan de industrialización de Tierra de Campos. Lo que se pretende es crear un clima propio con medidas para estimular la economía de la zona y poder crear empleo. Estamos centrados fundamentalmente en el eje agroganadero, en este caso para Zamora es una de las partes más importantes en lo que concierne al ovino. En el eje energético, también muy importante, porque ahora todos los proyectos pilotan en torno a los residuos, ganaderos, agrícolas y eso fundamentalmente orientado en la producción energética, en un momento donde la autonomía energética es tan importante, en el eje cultural y turístico, que es decir, de dónde nos encontramos en este momento como patrimonio natural y fundamentalmente en la calidad de vida. Es un plan que todavía está gateando y es que la vigencia es de ocho años. Son muchos cambios los que hay que realizar en esta zona rural. Yo espero que en este primer semestre podamos avanzar mucho. Ya sé que hay elecciones municipales, nos determina de alguna manera a lo mejor el cierre del programa definitivamente, no puedo avanzar fechas, pero sí nuestra intención es que empiece a funcionar en el último trimestre del año, esté en funcionamiento. Lo que van a hacer es aprovechar los recursos de la zona, el turismo y también el potencial del sector agroganadero. La Junta va a tener un papel activo en este plan. Va a ser un plan de intervención en el territorio. Quiero decir, no va a ser un plan a esperar que vengan los proyectos. Vamos a intentar que se trabajen desde el territorio desde el momento cero. Que es una zona que requiere sus estímulos específicos de industrialización, aprovechando estas características específicas y que son diferentes de otras zonas de Zamora. También el Ejecutivo Regional recoge las peticiones de los alcaldes de esta zona para ir de la mano en este plan de industrialización que afecta no solo a Zamora, sino también a Valladolid, Valencia y León. Tristemente, llevamos ya más de un año desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania y es algo que también ha afectado a la provincia de Zamora por todos esos refugiados que se han acogido. Bueno, pues os decimos algunos datos. Por ejemplo, que 155 ciudadanos continúan en la provincia de Zamora y que la Policía Municipal ha registrado 230 solicitudes de protección temporal. Bueno, recordar que todos estos ciudadanos ucranianos que están ahora mismo aquí en la provincia de Zamora están bien atendidos gracias, por supuesto, a aquellas organizaciones como, por ejemplo, Cáritas, como Acción Norte, que, por cierto, recordemos, fue hasta Ucrania en el momento de los inicios del conflicto, o también, por ejemplo, Cruz Roja. 155 ciudadanos ucranianos siguen un año después del inicio de la guerra en Zamora como desplazados. Son 16 menos que en agosto. La Tesorería de la Seguridad Social registra a 51 dados de alta como trabajadores. Desde Cruz Roja, entidad que gestiona el sistema de protección internacional del Gobierno, atienden a 33 personas, 20 en fase de autonomía. Las solicitudes de protección temporal que se realizan ante la Policía Nacional, los datos que nos ha suministrado, extranjería de la Policía Nacional, desde el primer momento hasta ahora se han solicitado 230 de protección temporal. Durante los meses que llevamos del 2023, ninguna. Cáritas Diocesana y las ONG Acoge Ucrania y Acción Norte también han trabajado en la llegada y acogida de ciudadanos ucranianos a Zamora. Para muchos, la provincia ha sido un lugar de paso, sobre todo hacia zonas de costa. Los que se han quedado se han integrado sin ningún problema, no han protagonizado conflictos ni se han dado casos de violencia de género o explotación sexual. No son de nuestra administración, pero tenemos que decir que el tema de escolarización de los niños, el nivel de convivencia es muy alto, tienen un buen nivel de inglés y después también aprenden el español con mucha facilidad. En cuanto a las conclusiones que podíamos decir, ha reinado en todo momento e impera la normalidad y la tranquilidad. La llegada de ucranianos a Zamora finalmente fue menor de lo que se pensó en un principio. Después del primer mes y medio, cuando la llegada fue más numerosa, apenas se han registrado solicitudes de protección. La última en diciembre. Todas las administraciones han colaborado y se han coordinado a la perfección para atender a todas sus necesidades. Volvemos ahora a viajar a lo largo de la provincia de Zamora y concretamente nos vamos a ir a Villanueva de Azuagui, porque allí la delegada territorial de la Junta se ha acercado para conocer un poco las instalaciones de azucarera. Bueno, pues os vamos a dar algunos datos sobre esta planta y es que va, en aquella planta de envasado que tiene allí, va a aportar 2,4 millones, va a invertir 2,4 millones más para intentar ampliar sus líneas de envasado. La Azucarera de Villanueva de Azuagui es un centro logístico puntero en Europa. La delegada de la Junta ha querido mostrar su apoyo con esta visita a todo un referente de la investigación y la internalización desde la provincia. Se ha destacado la importancia de un centro pionero asentado en el medio rural. Y eso es muy importante, porque un medio rural como es Villanueva de Azuagui, sin embargo, es un centro que distribuye a toda España, y no solo a toda España, sino más allá de nuestras fronteras, a Portugal, a Francia, a Reino Unido, a Grecia, y por tanto, la importancia del desarrollo logístico en un pueblo como este es muy importante y queremos reconocerlo. Aquí se envasan 87.000 toneladas de azúcar al año. Hay 88 trabajadores directos, pero su influencia indirecta es destacadísima en la economía de la provincia. El impacto que tiene el centro ya no es solo la parte del empleo directo, son 88 personas las que trabajan aquí, sino también todo ese empleo colateral, como por ejemplo el ligado al mundo del transporte, el ligado al mundo de la agronomía, del cultivo de la remolacha. Tenemos estudiado que por cada puesto de trabajo en una fábrica de azúcar o en un centro de envasado como este se mantienen otros 10 empleos fuera de ella. El soporte de la azucarera evidentemente es la remolacha. La Junta de Castilla y León apuesta por el cultivo de remolacha. Estamos además en este mismo momento en periodo de siembra de la remolacha, con una tendencia alcista además de los precios de la raíz, con lo cual la Junta de Castilla y León va a estar siempre con el cultivo de la remolacha. Es cierto que en Zamora se ha reducido la superficie remolachera y de cultivo, pero sin embargo, a pesar de esa reducción, el hecho de la especialización que hay en el cultivo de la remolacha en nuestra provincia ha permitido que se hayan duplicado ahora mismo la producción de remolacha respecto a décadas anteriores y tenemos 135 agricultores en este momento dedicados a la remolacha. Este año Azucarera ha invertido 2,4 millones de euros en esta fábrica. Pero en este caso el centro de las inversiones va destinado a una nueva planta de azúcar, una nueva línea de azúcar glacé y de mezclas que entrará en funcionamiento a partir del mes de mayo o junio como una demanda creciente de la distribución en nuestro país. Aquí se envasan hasta 140 productos distintos, todo un referente de la industria en la provincia. Y ahora vemos a la clave electoral y es que es muy importante en la actualidad de Zamora de cara a esas elecciones del 28 de mayo. Bueno, pues en este caso les vamos a hablar, como se ha pasado por el plató a lo largo de estas semanas, tanto Jesús María Prada, el candidato del Partido Popular y también, por supuesto, Francisco Guarido, el actual alcalde y candidato de Izquierda Unida, ahora les acercamos al primero que se lanzó a esta aventura, el primero que se oficializó como candidato a la alcaldía para estas elecciones, que es el del Partido Socialista Obrero Español, David Gago. Bueno, pues todavía no conocemos el programa electoral, como no conocemos el de ninguno, pero se ha pasado por aquí, por la 8 Zamora, con Martina Carrión, para explicar algunos detalles de su candidatura a las elecciones municipales de mayo. Zamora turística como motor de desarrollo económico y generador de empleo será una de las grandes apuestas de Gago junto a la conservación del patrimonio, aunque entre sus iniciativas destacará una, buscar una fórmula en la que las empresas locales puedan acceder a los grandes contratos. Estamos viendo otros modelos y no me voy muy lejos, y lo que es bueno hay que copiarlo, y si es bueno para la economía de la ciudad y para generar empleo hay que copiarlo. Salamanca o Valladolid, y digo dos ciudades que son de dos partidos diferentes, están llevando a cabo un proceso de lotificación, es decir, de partir los contratos dentro de lo que la ley de contratos te permite, para conseguir contratos más pequeños y favorecer que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a estos contratos municipales, porque es lógico. También pondrá sobre la mesa opciones para frenar la despoblación y en todo caso para evitar la fuga de jóvenes. ¿Y qué pedimos concretamente? Pues mire, amplíen enfermería, que hay mucha demanda de plazas de enfermería, que además necesitamos una sanidad pública y de calidad, y que necesitamos tener a gente formada y que queremos que sean nuestros jóvenes los que se formen en enfermería. Metan, por favor, nuevas formaciones profesionales superiores que puedan ayudar a que en el campo sociosanitario, en el campo de atención a mayores, se puedan formar los jóvenes aquí y además se queden. También tiene clara su postura con algunos proyectos municipales, señalando, por ejemplo, que el Museo de Baltasar Lobo debería estar en el castillo, o hablando con ciertas dudas del proyecto del mercado de abastos. Porque no se puede tener un mercado así. Y sobre todo cuando no hay una idea de que esto vaya a salir en el corto plazo. ¿Qué hay que hacer? Hacer los pliegos mejor, lo primero. Dotar al departamento de contratación del Ayuntamiento de Zamora de más personal. Tener una idea clara de lo que va a ser el mercado de abastos. Hablar con los comerciantes, que no se ha hablado con ellos, por mucho que se diga que sí. Que no se ha hablado con ellos. En todo caso, en pocas semanas conoceremos al detalle el programa socialista para la capital zamorana. La guardería del Bosque de Valorio, que está ubicada en el polígono de la Iniesta, va a ser el último año en el que dependa de la COE y va a pasar directamente a depender del Ayuntamiento de Zamora. Es el último año y también el próximo curso también tiene una nueva novedad. Y es que, como se había anunciado el año pasado, la educación de niños de 1 a 3 años va a pasar a ser gratuita. Bueno, pues todo esto nos lo ha dicho el Ayuntamiento de Zamora. La Junta de Castilla y León ha concedido la gratuidad de la enseñanza en la guardería Bosque de Valorio para los niños de 1 a 3 años a partir del próximo curso. Una oportunidad para impulsar la matriculación de este centro, que apenas tiene 15 niños de los 45 posibles. Que después de la pandemia, como explicábamos el año pasado, pues cayó la matrícula y tuvo ciertos problemas. Queremos que la escuela se llene. Tiene tres aulas, una de 0 años, otra de 1 y otra de 2. La concesión de esa gratuidad de 1 y 2 años para nosotros ha sido la noticia más agradable en términos educativos de este año. En todo caso, vamos a intentar de 0 a 1 año, vamos a intentar desde el Ayuntamiento subvencionar todo lo que legalmente sea posible. Esta guardería la gestionan la COE y la Asociación de Empresarios del Polígono. Dedicada en inicio a las familias de quienes trabajan o tienen allí un negocio, está abierta a cualquier alumno. Se enmarca en un entorno puramente empresarial, que es el polígono de la Iniesta, el principal polígono de la provincia y de la ciudad de Zamora. Y por eso hemos entendido desde COE que tenemos que apoyar por estas dos razones. Por la función que cumplen en general y también por la función que cumplen de conciliación de la vida laboral con la vida familiar. El curso que comienza en septiembre será el último con este modelo. Después, para 2024, este centro pasará a formar parte de pleno derecho de la red de escuelas infantiles municipales. Una apuesta firme del equipo de gobierno. Y saldrá licitación como el resto de escuelas infantiles de la ciudad. Yo creo que no podemos dejar perder una instalación tan extraordinaria como esta, una instalación pública. Y de ahí que nos hayamos dado todos un año más de moratoria, el Ayuntamiento siempre va a responder ante la COE de todos los gastos que se generen a mayores. El periodo de preinscripción para solicitar plaza para el próximo curso comienza este mismo viernes. Bueno, pues esto ha sido todo. Estas son todas las noticias que les tenemos que acercar en este programa. Así fue la semana y recordaros que pasáis un buen fin de semana. Esperemos que hayáis llegado bien informados y, por supuesto, os esperaremos nosotros el próximo viernes para contaros toda la información más importante que ha ocurrido en los últimos siete días. Hasta entonces, que tengan buena semana. ¡Gracias!